Los habitantes del kilómetro 18 de la vía que comunica el casco urbano de Tibú con el corregimiento de La Gavarra se despertaron con una trágica noticia. Sobre la vía habían dejado el cuerpo sin vida de un hombre. Aunque le avisaron a la policía sobre el hallazgo del cadáver, las autoridades decidieron enviar a dos empleados de una funeraria para que recogieran el cuerpo y lo trasladaran de inmediato hacia Tibú donde le hicieron la inspección técnica. A la víctima no le encontraron documentos y como no era de ese sector no la pudieron identificar. Según versiones, hacia las 11 de la noche del domingo, los habitantes de esa zona del Catatumbo escucharon varios disparos, pero solo hasta ayer, hacia las 5 de la mañana, encontraron el cuerpo sin vida. La víctima tiene varios tatuajes en el cuerpo, con lo que esperan las autoridades sea identificada rápidamente y así saber cómo se dio el crimen. De otra parte, en la vía San Roque-La Paz, a la altura del municipio de San Diego, en el departamento del Cesar, se registró un accidente de tránsito a tempranas horas de hoy martes, el cual dejó como saldo tres personas muertas y tres gravemente heridas. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro fue entre una camioneta en la que fallecieron el conductor y una mujer que viajaba como copiloto. Este vehículo chocó contra un automóvil en el que se desplazaban dos personas y una de ellas falleció. También en el siniestro hubo una motocicleta involucrada, de la cual el conductor igualmente resultó lesionado. Se estableció que todos los heridos fueron evacuados del lugar y trasladados a diferentes centros asistenciales de esa zona del país. Finalmente, una riña en un establecimiento público del municipio de Ábrego dejó como resultado dos capturas por el delito de tentativa de homicidio. El sábado en la noche se estaba realizando un control en este municipio debido a un plan choque los fines de semana, puesto que se nos habían presentado unas lesiones y anteriormente un homicidio en un establecimiento público. Se comunican con la estación de policía y es así que se identifica una persona lesionada con arma blanca. Inmediatamente el cuadrante acudió a su asistencia a esta persona fue trasladada y en ese mismo procedimiento la persona identifica a las personas que lo agredieron y inmediatamente se da la captura en flagrancia a estas dos personas, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía de la URI por tentativa de homicidio. Por el momento se desconocen los motivos de la agresión y el estado de salud de la persona afectada en este lamentable hecho. Gracias por ver el video.